hola amigos bienvenidos hoy a mi canal mi nombre es carla martina les doy la bienvenida a todos hoy les traigo una decoración organización para un baño pequeño fácil y económico que no necesitamos tanto para el baño las vamos a estar utilizando espero que les guste este vídeo y que me sigan acompañando a ver quieren ver cómo nos quedó este baño acompáñenme a continuación les voy a poner un clip de cómo estaba el baño antes y de cómo lo vamos a meter en este momento así está el baño y aquí está la regadera y así está ahora en este momento como lo tengo ahora que voy a estar haciendo de sacar todo lo que tengo aquí para ver qué es lo que funciona y qué es lo que no para poder estar acomodando en estos recipientes que ya les había mostrado y aquí vamos a estar organizando ya limpiamos abajo de la mano ahora vamos a estar organizando todo lo que sacamos y para ello vamos a estar viendo qué es lo que se lo que se utiliza y qué es lo que no se ve a la basura aquí en estos contenedores estaré colocando todo lo que todo lo que tengo en esta canasta lo estaremos organizando para saber qué es lo que tenemos y en esta parte estaré colocando todos los organizadores que ya tengo en esta otra parte voy a estar colocando estas dos que ya tenemos organizadas y así y ya lo miran ya hay más espacio en esta canastita vamos a estar organizando todas las toallitas extras que se puedan ocupar y las vamos a estar colocando aquí y así es como nos está quedando ahora vamos a estar organizando en estos contareas y también tengo un dispensador para el jabón super bonito mire y todo va a combinar y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este lo voy a estar colocando en esta parte. También estaré colocando este portabelas que le coloque esta velita. Y esta super bonito. Y este lo estaré colocando en esta parte. Por último, estaré colocando esta plantita. Me encantan bien las plantitas verdes. Que tiene este diseño. En la parte de abajo, super bonita. Y esta la estaré colocando en esta área. Así es como nos está quedando esta área del baño. Me encanta como se mira. Se mira limpio, ordenado. Sin tantas cosas. Y así es como se mira. Hoy vamos a estar decorando esta área del baño. Aquí estuve colocando estas repisas. Y en la parte de arriba voy a estar colocando esta plantita verde. Super bonita que me encanta. Me encantan los colores. Colores, miren el diseño que tiene. Está super bonita. Y esta la voy a estar colocando en la parte de arriba. Aquí esto la voy a estar colocando. En la parte de en medio voy a estar colocando esta canastita. Donde coloque toallitas para secarse las manos. Y que quedó super bonita. Esta la estaré colocando en esta área. En la área de aquí abajo estaré colocando estos contenedores. Donde estuve colocando algodones. Y cotonetes. En la parte de aquí abajo del baño. Voy a estar colocando esta canastita. Donde estuve colocando rollos de papel. Y por último estaré colocando este desodorante en gel. Así es como nos quedó esta área. Veo como nos quedó esta área. En esta orilla, en esta pared. Estuve colocando este letrerito. Super bonito. Que este lo coloqué para colgar ropa o toalla. Ya que tienen estos ganchitos aquí. En esta área. Y me encantó. Está super bonito. Es de madera. Aquí tengo esta cortina blanca. Que es la que estuve colocando. Que es sencilla. Pero me encanta el color blanco. Me encantan los detalles que tiene aquí en esta parte. También acá en la repisa. Estas son las tres repisas que yo estuve colocando. Estas no las tenía. Yo las estuve poniendo. Y en ellas estuve colocando en la parte de arriba esta plantita verde. Super bonita. Aquí estuve colocando esta canastita. Con toallita. Y en esta última estuve colocando. Estos tres contenedores. Y aquí es más fácil que uno pueda estar agarrando lo que ocupa. Y en esta parte de abajo estuve colocando esta canastita. Con rollos de papel extra. Y estuve poniendo. Un desodorante en gel. Así es como nos está quedando. El baño. Un desodorante en gel. 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 For another time For another time For another time For another time